ah no ya me da miedo para dónde podemos ir allá pero aquí como voy a bajar con más sacar la concha de mal más encima la no tiene como para frenar para mí hay cortes y cosas y cazas y cierro y rejas y paredes con las que chucar tú primero yo cualquier huella rara me avisa y no chucha hay un perro y la alejandra un y 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 alejandro buen me mordió el perro me mordió el perrito no me mordió el perro y 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 no sé algo pasó yo pensaba que se me cayó el gopro aquí a dónde y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como un hormigueo, parece que lo atrecé muy fuerte. Hola perritos. Ya, no me va en mano.